Con jugadores del fútbol local, jugadores del fútbol de la MLS, tienen que sacar los permisos de los clubes, Sergio Peña, porque la liga sueca para, y van a tratar de algún futbolista del fútbol mexicano o algunos que queden libres. O sea, el grupo no va a ser un grupo pequeño. Y van a entrenar incluso entre Navidad y Año Nuevo, o sea, no van a parar. Y por eso están haciendo los amistosos, que son, no están 100% confirmados, pero serían el 9 y el 12. Tampoco estaban confirmados los rivales, pero la idea es que no sea tan larga solamente la situación de solo entrenar, sino darles un poco de fútbol. ¡Ay, ay, 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 ay! Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Al óculo! Pero apúrate un poquito. Usted dejó... ¡Apúrate un poquito! Sí, sí, ya es hora. Apúrate. A ver, por favor, los protagonistas del juego del calamar... Se les pide un segundo que el señor Revaliati nos dejó con la bola picando ahí. Pero después la pausa. Después del... No, pues Reva, ya puede. Tampoco exageren. Tampoco exageren. ¿Qué te dijo el seleccionado peruano luego de decirte que... Que el grupo estaba muy bien. Que sí tenían un grupo unido. Que el grupo estaba muy bien. Que además sentían que había un grupo de... O sea, que el grupo se había ampliado en términos de jugadores que podían jugar y no notarse mucho la diferencia. Y así el final... Cierra y me dice... Y además... El Cholo Cueva está muy bien. Y si el Cholo Cueva está muy bien, le podemos ganar a cualquiera. Escúchame. Textual. ¿Te puedo pedir un favor? Ya sé quién es. No juegues con mis sentimientos. Ya sé quién es. No juegues con mis sentimientos. No me ilusiones, ¿ah? O sea... Cueva está dulce. No, no digas eso. No utilices esa palabra. Y todavía puede estar mejor. Ahora, ¿por qué diría un jugador de la selección algo así? Eso ya es. Porque saben la importancia que tiene Cueva dentro del campo. Sí, tenemos partido a partido. Hay que... Hay que... Hay que plantearnos cosas grandes, ¿no? Por eso yo tengo... O sea, alineado con esa sensación de que el equipo ha ido de menos a más y que viene justamente... O sea, pero hoy día lo veo en su mejor momento de la eliminatoria para mi punto de vista, ¿no? No por solamente haber hecho los puntos que hicimos sino porque veo una mejor defensa y en general eso te da la posibilidad de siempre ganar, ¿no? Mantener tu arco bien y tu defensa bien te da la posibilidad de ganar cualquier partido. Antes no. Claramente hoy día tenemos el mejor momento defensivo de la eliminatoria y eso nos da vida. Y lo otro, ¿sabes qué, Diego? Que ya lo he dicho pero de repente no está de más. Tenemos que plantearnos en serio ser cuartos. O sea, ni nos enteremos del sorteo que contra quién jugábamos. Me dijeron otro dato esto también lo escuchaste tú, Michael que me pareció interesantísimo para mirarlo yo no lo he mirado para atrás. ¿Por qué juega Ramos? Aparte por el buen nivel de Cristian. Me dijeron mira los partidos de Tapia cuando juega Ramos y mira los partidos de Tapia cuando no juega Ramos. ¿Cómo la voz de Ramos desde atrás Tapia lo ordena? Tapia lo ordena. Claro. ¿No? O sea, parece una... Este... O sea, y no es la única razón por la que juega Ramos evidentemente, ¿no? Porque si juega solo por eso no jugaría. O sea, aparte porque Cristian está en un muy buen momento. O sea, en la disyuntiva de Ramos u otro... Uno de los factores es cómo Ramos potencia a Renato desde... Y al otro central también nos dijeron creo que también hablaban de la... De la... Generar a los compañeros cerca. Ya. Que era una voz de mando importante. Bueno. Entonces, esos son detalles que de afuera o... Normalmente no se conocen, ¿no? Y lo de Cueva tiene que ver con que Cueva es el... O sea, ¿qué nos pasó en las primeras fechas? Más allá de los dos goles en contra y el bajo nivel defensivo salvo con... En las dos primeras fechas después con Argentina con Colombia y con Chile no hicimos un gol. Y no solamente no hicimos un gol. No generamos. Ahora, cuando Cueva está bien Perú está mucho más cerca al gol. Porque Cueva es un generador de fútbol de tres cuartos de cancha para adelante. Te pone pases gol, maneja los tiempos, va para un lado, lleva la pelota para el otro, cambia de ritmo. Es un jugador que... Que a la selección le viene muy bien y además ha encontrado esta nueva posición a partir de la ausencia de la oreja que además es llamativa la ausencia de Flores porque la ausencia de Flores por lesión ha dejado un hueco en la selección que ha permitido que Cueva aparezca en un rol distinto que es partiendo desde la izquierda y jugando como enganche con la cancha de frente y jugando de habilitador más que nunca y llegando al gol que es envidiable tener un futbolista así. Ha potenciado a La Padula, ha potenciado a Peña, ha potenciado a Christopher González cuando le ha dejado jugar en esa posición. entonces hay una ilusión muy grande de la mano de eso y hay también algo de información respecto a cuándo va a empezar a entrenar la selección. ¿Todo te lo dijo este mismo seleccionado? No, esto me lo dijo otra persona. El seleccionado me dijo lo de acuerdo. Son varios contactos. Antes me decías que tenía una... Tienes, tienes. Un golcenter. Ya no te dice, ¿no? Pero este golcenter también lo tiene Michael. Lo que pasa es que yo tengo mejor memoria que Michael. ¿Cómo era? Te voy a complementar el dato que ha hecho. El 13 de diciembre empieza a entrenar la selección con jugadores del fútbol local, jugadores del fútbol de la MLS, tienen que sacar los permisos de los clubes. Sergio Peña porque la liga sueca para y van a tratar de algún futbolista del fútbol mexicano o algunos que queden libres. O sea, el grupo no va a ser un grupo pequeño y van a entrenar incluso entre Navidad y Año Nuevo. O sea, no van a parar y por eso están haciendo los amistosos que son... No están 100% confirmados pero serían el 9 y el 12. Tampoco están confirmados los rivales pero la idea es que no sea tan larga solamente la situación de solo entrenar sino darles un poco de fútbol. ¿Te acuerdas de algo más? Sí. Si no me equivoco, Gareca está en Argentina ahorita y Bonillo es el que se está quedando a cargo de toda la... No, al revés. Gareca está acá ahora mismo y Bonillo está en Argentina y cambian. Y después cambian. Van a empezar a entrenar con Bonillo y Gareca se sume en enero. El único dato que yo me he acordado me lo he acordado al revés. Pero está mejorando. Está mejorando. Pero mira, dejé el tema ahí, dejé el tema... El otro porcelial no te hubieras acordado del dato. No sé cuántas elecciones van a entrenar en diciembre. Sí. Es que también muchas elecciones... Colombia, el próximo rival, por ejemplo. Que yo sepa no tiene mucha gente en Estados Unidos. No, claro. O sea, no tienen esa necesidad porque van a estar en Europa y van a competir en Europa y están en la vida europea. Lo que le va a dar ritmo, pero también desgaste. Entonces, es una con otra. Es una con otra. Ritmo, sí. Desgaste, también. Y si yo pienso en Colombia, mi próximo rival, no puedo quedarme parado. Teniendo en cuenta que ellos van a jugar. Ellos siguen jugando. No son Liga Americana ni Liga Mexicana. Ellos van a seguir jugando. Entonces, hay que aminorar esa diferencia que posiblemente se pueda dar. Yo no le veo... Yo Colombia le veo... Sí, una riqueza individual muy buena. Luis Díaz es un recontra crack. No sé si no es el mejor volante por izquierda del continente. Creo yo, pero tiene la carencia de gol de dos buenos delanteros que tiene arriba, pero no hacen goles en la selección. Y lo otro... Hicieron gol en la Champions los dos. Los dos hicieron en la Champions. Una locura. Son buenísimos. Y la decisión de Juan Zapata más fácil es hacer en Colombia. Es rarísimo. En Colombia, en Colombia no. Yo sigo mucho a un periodista colombiano. Claro, nosotros tenemos casos así también. Hay un gran periodista. que se llama... El que era de RCN. Crítico, crítico. ¿Cómo se llama? ¿Se llama? No, no, no. Carlos Antonio Vélez. Ah, Carlos Antonio. Es muy crítico con el tema de la falta de gol y es muy crítico con los que juegan de delanteros en Colombia y no de hoy día. Yo hace mucho tiempo lo vengo siguiendo. Ahorita último no, pero en el último año lo he escuchado mucho, mucho, mucho y no tiene... Este... No les da un descanso porque efectivamente ni Vaca, ni Zapata, ni el otro hacen goles. Y es un problema que tenemos que capitalizarlo. O sea, no va a ser que se despierten contra Perú, no hay que darles ni un espacio ni una posibilidad de que aparezcan. Y lo otro es que yo creo que hoy día Gareca le hace diferencia a Rueda como técnico hoy día. Gareca hoy día demuestra ser mejor entrenador hoy día que Rueda. ¿Me entiendes? Hoy día Colombia no ha mostrado a través de Rueda en la eliminatoria un diferencial importante. O sea, él y Queiroz dime la diferencia. Solo cómo se paran. Luego es un equipo que sigue costándole el gol. Lo otro que... Lo que pasa es que... ¿Que el seleccionado has hablado un buen rato con él? ¿Te has tomado café? No, no, no. No fue con otra persona. Ah, ya. Pero es que te cuentan cosas que después valen a ver a compartir y si te las cuentan es porque son permitidas. No estamos contando nada que sea secreto. Me dijeron que de lejos los dos jugadores que más se entrenan fuera del horario de entrenamiento... ¿Cálens es uno? Claro. Cálens y La Padula. Claro. Dicen que La Padula incluso ya se sobra entrena por momentos. O sea, cuando está viendo televisión está haciendo abdominales y ya le tienen que ir hoy. También descansar es parte de entrenar. Le tuvieron que decir tú tienes que pedir permiso para entrenar. Claro. O sea, tú puedes entrenar esta cantidad y si quieres entrenar más pregunta. No te mandes porque te puedes lesionar. Te puedes sobrecargar. Claro, lo que está haciendo abdominales es en la alfombra del hotel. Perdón, un segundo. En la alfombra del hotel te puede resentir la espalda, te puede pasar algo así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!